Mi nombre es José Gallino, nací en la ciudad de Salto, Uruguay y tengo 34 años. Y en el 2013 me involucré en el arte urbano, pintando mis primeros murales en las calles. En el 2016 me enfoqué en el realismo y perrealismo, haciendo homenajes a celebridades uruguayas e internacionales. En estos últimos tiempos el desafío ha crecido y estoy enfocado a hacer murales en grandes escalas. Gracias. 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 Gracias.